Lleguen a pedir el anillo ni lo piden. Correcto, gracias. Desde que Christian O'Dal anunció su rompimiento con la cantante pop Belinda, después de casi dos años de noviazgo y de hasta comprometerse, una de las mayores preocupaciones de los fanáticos de esta expareja es cuál es el destino de ese anillo de compromiso, tan costoso que le entregó el cantante de regional mexicano a Beli. Recordemos que el valor de esta pequeña joya es de más de 3 millones de dólares. Mientras algunas personas aseguran que Belinda debe quedarse con esta joya porque fue un regalo, otros más le recomendaron a Beli que se lo regresara a Christian O'Dal, ya que su compromiso no se llevará a cabo. Además de esto, el valor económico tan grande de este anillo podría traerle fuertes contratiempos económicos a Beli por todos los impuestos que ella aún debe de pagar. Sin embargo, así como la pareja se ha sostenido en no mencionar por qué ellos terminaron, también han mantenido silencio sobre el destino de esta joya. Lleguen a pedir la anillo ni lo piden. Correcto, gracias. Todo iba perfectamente bien hasta que el día de hoy se dio a conocer que la expareja está a punto de iniciar una enorme contienda legal por dicha joya. O al menos esto fue lo que dio a conocer el periodista Gustavo Adolfo Infante. En el programa sale el sol, donde aseguró que uno de los dos está a nado de iniciar una querella legal en contra del otro. Con sus propias palabras, el periodista mencionó Estoy en posibilidad de decirles que viene el broncón de broncones por ese anillo. Todavía no les puedo dar los términos, pero vienen de man***s, hay denuncias y puede ir gente a la cárcel. Viene la broncón, pero durísima. En un par de semanas yo creo que va a reventar esto. Por su parte, Ana María Alvarado en el mismo programa mencionó que ella misma lo dijo. El anillo es de quien tiene la factura. Un regalo sin factura no es regalo. Es como si a ti te regalan un coche último modelo, pero no lo ponen a tu nombre. El dueño no eres tú, sino la persona que lo compró. Recordemos que en el 2021 Kristen Nodal nos dejó con la boca abierta al anunciar su compromiso con Belinda. Tras esto surgieron varios rumores de una supuesta boda secreta. Pero la realidad es que ambos famosos nunca lograron llegar al altar. El anillo que le entregó Kristen Nodal a Belinda fue valuado en nada más y nada menos que 3 millones de dólares. Esta pequeña joyita cuenta con un diamante de 12 quilates, corte esmeralda con gemas. De la joyería Angel City Jewels, el abogado Ricardo Fernández señaló que este anillo no la pertenece a Belinda en términos legales, ya que según el artículo 219 del Código Civil Federal, la sortija es una donación antinupcial y sin el matrimonio. No se concreta, ésta debe de regresarse. El licenciado acerca de la situación de Kristen Nodal y Belinda dio a conocer lo siguiente. El Código Civil prevé esta figura y establece claramente que cuando no se llega a final la propuesta de matrimonio, entonces esas donaciones antinupciales que se recibieron entre los futuros cónyuges, se tienen que dividir, estamos obligados a devolver la joya. Como era de esperarse, hasta este momento ni Christian Nodal ni mucho menos Belinda han dicho algo al respecto. En varias ocasiones, por ejemplo, en entrevistas o encuentros con fans, se le ha cuestionado a Christian Nodal acerca de esta costosa joya, pero el cantante de Regional Mexicano simplemente le da la vuelta a la pregunta y pide que se hable de otro tema. Lo cierto es que en redes sociales este es uno de los temas principales, que ha sido tendencia durante ya varios meses. Recordemos que Christian y Belinda anunciaron su separación desde el pasado 13 de febrero, un día antes del Día del Amor y la Amistad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.